Después de vivir en el exilio en países extranjeros por muchos años, se les permitió a los israelitas regresar a su tierra natal. Cuando volvieron a casa, a su capital Jerusalén, descubrieron que el muro que antes protegía la ciudad había sido destruido por completo. Había un hombre israelita llamado Nehemias, que vivía en Persia y era sirviente del rey. Un día recibió un informe de su hermano, diciéndole que muchos israelitas habían regresado a Jerusalén, pero el muro estaba en ruinas. Nehemias comenzó a llorar, orando que Dios perdonara a los israelitas por el modo en que se habían alejado del Señor y para que Dios los ayudara a reconstruir la ciudad. Nehemias entonces le pidió permiso al rey de Persia para regresar a Jerusalén a fin de ayudar a los israelitas a comenzar a reconstruir el muro. El rey estuvo de acuerdo, así que Nehemias viajó a Jerusalén. Después de llegar al lugar, Nehemias visitó el muro e inspeccionó detalladamente en las ruinas. Entonces acudió a los sacerdotes y oficiales de Israel para compartir sus planes con ellos. Les dijo, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. ¡Vamos, anímense! Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Los oficiales respondieron, ¡manos a la obra! Entonces, todo el pueblo que vivía en Jerusalén se reunió para comenzar a trabajar. Israelitas de todos los trasfondos y esferas de la vida se unieron en el esfuerzo. Los sacerdotes trabajaban al lado de los guerreros, y los guerreros trabajaban al lado de los mercaderes, orfebres, perfumistas y personas de todos los demás gremios. Hombres, mujeres y familias trabajaban lado a lado para reparar no solo el muro, sino también las puertas de la ciudad, poniendo estacas, levantando puertas y colocando en su lugar cerrojos y barras. Mediante el liderazgo de enemías y el esfuerzo combinado de todo el pueblo que vivía en Jerusalén, todo el muro de la ciudad fue reconstruido solamente en 52 días. ¡Gracias!